Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a IG. Soy Diego Morín y hoy vamos a ver seis acciones americanas que hay que prestarle atención para esta semana. Los análisis que realizamos todos los lunes para nuestro canal de YouTube que se estrena dicho análisis a partir de la una y media hora española. Así que bueno, sin más vamos a concentrarnos y empezar por envidia. Una de las acciones con mayor proyección alcista desde esas correcciones vividas después del castigo que recibió el mercado tras la aparición del coronavirus y que ha recuperado pues bastante terreno cosechando nuevos máximos históricos durante la semana pasada. Después de hacer un proceso de consolidación desde agosto hasta prácticamente mayo del 2021. Como podemos ver aquí el mercado entró en septiembre, más o menos del año 2020. una lateralidad bastante pronunciada entre los 120 y 150 dólares. Le costó perforar dicho nivel hasta que en mayo de este año pues consiguió romper dicha situación y auparse hasta la superación de los 200 dólares. De hecho, durante el mes de agosto hemos visto cómo el mercado volvió a apoyarse después de esta consecución de máximo. Como el pasado mes de julio se apoyó en la zona de los 180 como creando una especie de suelo y ahora vemos que tiene vía libre hacia el siguiente objetivo como son los 240 dólares por título. También vemos cómo aquí el mercado consiguió romper esta resistencia de los 210 dólares prácticamente el pasado viernes día 20. La semana pasada pues también tuvo un poquito de dudas. Obviamente el mercado aquí pues está prácticamente en zona de máximos. Cualquier apretón por parte de las manos fuertes pues conseguí aquí situaciones de nuevos máximos. Así que por ahora, mientras no nos haga un retorno hacia esta situación que vamos a dejar marcada, ¿vale? Nos va a funcionar aquí como un soporte interesante. La situación alrededor de los 210 dólares. El mercado pues seguirá buscando ese siguiente objetivo, ese punto que tiene de proyección hasta la zona de los 240 dólares. Por otro lado, tenemos también a Facebook. Una misma situación desde agosto, septiembre del año pasado, donde creó una lateralidad. Aquí vemos cómo también en abril de este año consiguió romper al finalizar el primer trimestre del año, apoyándose bastante fuerte en la zona de los 300 dólares. Y desde entonces viene creando una actuación de mínimos crecientes. En este caso, vamos aquí a unir una pequeña línea y está pues prácticamente operando dentro de una especie de canal. Como vamos a aplicar aquí, ¿vale? Lo vemos. El mercado ahí pues nos viene haciendo también máximos crecientes. Y en este caso, esta semana podría atacar y conseguir nuevos máximos históricos, el cual pues se encuentra ligeramente por encima de los 377 dólares por título. Así que bueno, aquí también vamos a ver la actuación de las manos fuertes, especialmente aquí con esta resistencia que mencionamos. Lo vamos a dejar un poquito de referencia porque el objetivo va a estar la consecución de los 380 dólares. Esa puede ser un poquito la conquista una vez que el mercado perfore dicha resistencia. Si el mercado consolida toda la actuación de los 360, 370 dólares, pues incluso de cara a los próximos meses y semanas también podríamos ver nuevos ataques por extensión hacia la parte alta de este canal que viene a estar alrededor de los 395 dólares por título. Seguimos viendo una de las empresas también interesantes, aunque en este caso recuperando bastante terreno después de esas caídas que habíamos mencionado del COVID a Biomed, ¿vale? Aquí se encuentra realizando un triple techo. Si es verdad que esto es un gráfico semanal para ver mejor la estructura de mercado. En un primer momento hay que tener de referencia la zona de soporte de los 245 dólares y por la parte superior los 356. Vemos un amplio rango de negociación también, el cual el mercado ha estado consolidando bastantes meses la situación de los 250 dólares. Aquí sí es verdad que a partir de mayo el mercado ha ido haciendo también mínimos crecientes y se ha topado en este caso con la situación de los 350 dólares. Como podemos ver aquí también una actuación bastante interesante de resistencia y al igual que toda esta lateral, este lateral soporte que nos actuó hasta que el mercado rompió hacia la baja, volvió a testear y ya finalmente descendió. Así que aquí vamos a prestarle mucha atención a esa zona de los 350, 356 dólares y consigue cerrar esta semana pues sobre este aspecto. Tiene extensión hacia el siguiente objetivo, siguiente resistencia que está en torno al rango o al nivel entre los 396 y 400 dólares por título. Por otro lado, vamos también a vigilar una de las acciones que puede despegar con fuerza, como es el caso de Microchip Technology. Aquí también vemos una recuperación desde esos mínimos de marzo del 2020 cotizando prácticamente por debajo de los 60 dólares por título. Aquí también son interesantes al partir desde noviembre con esa llegada de las vacunas, los 116 dólares perforando con fuerza. Y aquí vamos a tirar también una línea como soporte interesante, como es otro rango en el cual se encuentra negociando en los últimos meses. De hecho, desde esta consecución de máximos que tenemos aquí, de acuerdo, como referencia de los, por encima de los 160 dólares. Bastante lateralidad. El mercado pues en ningún momento nos ha perdido el primer nivel. Soporte interesante como es esa barrera de los 130 dólares. Y ahora fíjense aquí como desde inicio del mes de agosto, segunda mitad, segunda quincena, el mercado se ha impulsado con seis sesiones consecutivas al alza. Y busca, en este caso, vamos a ver también si el volumen aquí nos acompaña, de romper la zona de los 160 dólares. Si el mercado perfora aquí, como podemos ver, déjenme comprimir un poquito para que vean de dónde viene esta directriz. Desde los últimos mínimos de esa situación de marzo que comentamos, uniendo, de acuerdo, está, pues, mínimos crecientes en mercado gráfico diario. Y fíjense aquí que va a ser un punto de inflexión bastante interesante. De acuerdo, que perfore, que rompa esta directriz, va a ser bastante, va a tener bastante proyección, incluso con búsquedas de 170 y 180 dólares por título. No obstante, hay que esperar, como siempre decimos, confirmación, ruptura, porque aquí también, pues, como podemos ver, el mercado se ha topado hasta en cinco o seis ocasiones con esa resistencia de los 161,48 dólares. Así que, bueno, vamos a ver si esta semana intenta consolidar. Si el mercado, pues, en este caso, rompe o vuelve a testear la zona de los 153, pues, habría que esperar una consolidación por la parte superior. Bueno, en penúltimo lugar, vamos a ver también a Tesla. Aquí se ha salido un poquito de esta especie de triángulo, ¿no?, que estaba realizando, con soporte también alrededor de la zona de los 542 dólares. Aquí, bastante lateral. Vamos a ver, sobre todo, si consigue salirse o despegar, en este caso, por encima de la zona de los 700 dólares. Aquí vuelve a hacerse fuerte con un mercado que, bueno, volvió a testear y apoyarse en esta directriz alcista de largo plazo. Y la ruptura y clave va a estar por encima, con cierres por encima de los 722 dólares. Así que, bueno, ahí va a estar como posible objetivo nivel interesante. Vamos a ver si sale y consigue salirse en este momento de este un poquito embrollo, ¿no? Ahí vemos, pues, bastante interés entre ofertantes y demandantes para, pues, saber si puede intentar venir a atacar la zona de los máximos de abril, que viene a estar en torno a esa zona, ese rango entre los 750 y 780 dólares. Y, por último, Apple también viene haciéndolo bastante bien después de ciertos aspectos de consolidación. Fíjense aquí, pues, bueno, un periodo también bastante largo desde después de esos máximos del año. El mercado bastante lateral apoyándose en la zona de los 120 y viene haciendo también desde el pasado mes de junio con esta ruptura de la zona de los 140. Y aquí está intentando hacer una especie de consolidación de los precios anteriores. Sobre todo, mucha atención que el mercado no nos pierda la zona de los 144 dólares. Si el mercado perfora este nuevo, pues, pequeño lateral, pues, podría adentrarse otra vez, adentrarse dentro de este rango, entre lo por debajo de la zona de los 140 y por encima de los 120. Vamos a ver si aquí el mercado está haciendo una reacumulación para seguir buscando siguiente proyección alcista, que viene a estar en torno a los 156 y 160 dólares. O si por el contrario nos está haciendo aquí una pequeña distribución. La clave va a estar en que el mercado nos cierre. Vamos a hacer aquí una especie de rectángulo. El mercado nos haga una ruptura por la parte superior. De acuerdo, que nos cierre por encima de esa zona de los 151.70, 152 dólares para ver si tiene extensión a ese tramo de 5 dólares entre los 155 y 160. De lo contrario, pues, puede venir a apoyarse otra vez a zona de los 140. Pero bueno, vamos a ver sobre todo cómo va desarrollando el mercado esta semana. Después de esos mensajes más tranquilizadores de Jerome Powell el pasado viernes en el Jackson Hole. Así que bueno, les deseo a todos una feliz semana y sobre todo que tengan un feliz trading. Un enorme abrazo.